Yo soy Belén, tengo 22 años, vine de voluntaria de la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa Francisco. Estoy durmiendo en Meyer con otro grupo de cordobeses y gente de todo el mundo. Me toca estar en punto de información en una estación de tren. Es una experiencia increíble, conoces gente de todo el mundo, hablas muchos idiomas. Por ahí te cuesta entender, pero bueno, siempre se logra. Mi nombre es Mario Danieli, soy de Córdoba, Argentina, tengo 23 años y estamos como voluntarios. Nosotros somos los que recibimos al Papa y tenemos la posibilidad de compartir un tiempo más con él. Es mi primera experiencia en una Jornada Mundial. La verdad que nos ha sorprendido el cariño de la gente, como son muy acogedores y están atentos a todo. Nosotros venimos como voluntarios y están más ellos al servicio que nosotros. La verdad que es impresionante. Vanessa, estoy cumpliendo la tarea de punto de información en el metro de San Cristóbal. Y bueno, estoy en la parroquia de Santo Andrés, acá en Cayú, y soy de Barrio en Palme. La verdad que es muy linda experiencia. Muchos cordobeses acá en Río de Janeiro, más o menos dicen que vienen 20.000. Y bueno, es una experiencia de verlo cerca al Papa, que es argentino. Mi nombre es María Raimond, soy de Córdoba, Capital, de Barrio Medino Sur. Y aquí en la Jornada Mundial de la Juventud estoy trabajando de voluntaria en puntos de información, se llama nuestra tarea, en la estación de metro del cementerio de San Cristóbal. Y estamos parando con otro grupo bastante grande de voluntarios de Argentina y también una gran cantidad de voluntarios de Córdoba en una parroquia de Ingenio de Dentro, que queda aproximadamente a una hora de la catedral principal de la ciudad. Gracias por ver el video.